Bienvenidos a la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 24 de junio del año 2021. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. Por aquellos días, les llegó Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, le preguntaron por señas al padre, cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla, y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El día de hoy, nuestra Iglesia Católica celebra la Natividad de San Juan Bautista, y en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, nos menciona la gran misericordia de Dios, que tiene hacia nosotros. La misericordia de Dios es inmensa, y es para cada uno de nosotros. Hoy es un día de fiesta, porque recordamos la Natividad de San Juan Bautista, el que anunció el camino de nuestro Señor Jesús. Hoy nuestro Señor Jesús nos invita a ser como San Juan Bautista, a anunciar la palabra del Señor, a ser como Él y a cumplir su palabra. Vivamos con la fe en Dios nuestro Padre, y el día de hoy pedimos su misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Amén.